Alejandro Falcón Un homenaje sincero para Belardo Barroso Sonero de los primeros con un don maravilloso El son se viste de gala, el bolero, el cha-cha-cha Con su ritmo y su sazón, es el caruso del son Vamos Arriba maestro Para Belardo Barroso Aquí estamos Vaya Para Belardo Barroso Yeah Oigan bien la inspiración que traemos pa'l maestro Para Belardo Barroso Un bajo viejo talloso Para Belardo Barroso Casi 100 años de gloria en tu historia A Belardo Barroso Seguro que sí Para Belardo Barroso ¿Para quién? Para Belardo Barroso Sonero de los primeros soneros del mundo entero Nunca olvidaré tu historia Nunca olvidaré tu historia Nunca olvidaré tu historia ¡Halabllo! Oigan. Oigan. Llegó. Alejandro Folkón. Juega fino Juega fino Que sabor Eduardo Sandoval Adelromo Vior Adelromo Ved Sarrararara Opa Papo contagioso Para llegar al poderoso Te repito otra vez Papo contagioso Para llegar al poderoso Para llegar al poderoso Con la orquesta sensación, con la orquesta sensación, esa es la que está vacila. La historia está en Cuba, y la Cuba entera recuerda, tus canciones, tus emblemas, no hay palabras, no hay cancillo, no hay frase ni melodía. Que sea capaz en un día de expresar, de expresar toda esa gloria, porque es tan grande tu historia, la historia de los soneros. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.